Cumbianveros RS Juventud y experiencia La pura calidad Los Cumbianveros RS Dale, yes y dale Ejeee Yo quiero que me toque a la comida Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviéndolos bien, con los pies Yo quiero que me toque a la comida Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviéndolos bien, con los pies Cuando la plaza suena Se me o entremece Cuando tu boca besa No puede ser Con la plaza de escuela Es que va a amanecer Si tus ojos me miran Vuelvo a nacer Yo quiero que me toque a la comida Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviéndolos bien, con los pies Yo quiero que me toque a la comida Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviéndolos bien Yo quiero que la baile Maribel rebbe la Rebas de la comida La de Rojo Yo quiero que la baile Maribel, quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies, los pies. Yo quiero que me toque una jubilita, yo quiero que la baile Maribel, quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies, los pies. La noche está muriendo, la luna la dejó, si no te vas en mi risa me muero yo. Cuando se agita el viento, alborota el palmar, y al sol de tus caderas te hace vida. ¡Dale, bachío! ¡Ándale! Yo quiero que me toque una jubilita, yo quiero que la baile Maribel, quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies, los pies. Yo quiero que me toque una jubilita, yo quiero que la baile Maribel, quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies. Y donde se escucha mejor, en Monterrey, Nuevo León, México. Estrella, estrella, San Luis Ten, Internacional. ¡La buena bisotera! ¡Echai! ¡Echai! ¡Huérgan y chale! Yo quiero que me toque una jubilita, yo quiero que la baile Maribel, quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies. Yo quiero que me toque una jubilita, yo quiero que me toque una jubilita, yo quiero que la baile Maribel, quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies. Los pies, los pies, los pies, moviendo los pies. Los pies, los pies, moviendo los pies. Los pies, los pies, los pies, moviendo los pies. ¡E dermaja la potencia musical! ¡Oscar estrella, Oscar estrella, Internacional!